Más de 5.000 personas, 8 pabellones temáticos y 3 unidades móviles de capacitación participan en el foro Guerrero nos necesita emprendedores, un espacio de interacción entre las diferentes iniciativas empresariales que se han generado en la entidad como una propuesta del gobierno estatal para impulsar el talento de los emprendedores. En este contexto, el mandatario estatal señaló que uno de sus compromisos es impulsar todas las iniciativas, especialmente la de los jóvenes. Es el compromiso del gobierno del estado de Guerrero, de su amigo, de su paisano Héctor Astudillo, impulsar todas las iniciativas, especialmente de jóvenes y de todos aquellos guerrereses jóvenes y no jóvenes que tengan el interés de poder iniciar alguna actividad económica. En su intervención, Jaime Nava explicó que el objetivo primordial de este evento es integrar en un mismo espacio a quienes son parte del ecosistema emprendedor, mostrando oportunidades para que los interesados en participar en la creación de nuevas empresas, conozcan las alternativas que tienen a través de las incubadoras. En tanto que la coordinadora de proyectos especiales del Instituto Nacional del Emprendedor, Diana Hernández Lomelí, hizo un reconocimiento a la labor del gobernador Héctor Astudillo, quien ha emprendido un trabajo coordinado a favor del sector emprendedor, promoviendo oportunidades para los diversos sectores. Dijo que es fundamental acercar los ecosistemas emprendedores para que la entidad siga creciendo. Destacó que durante la Semana Nacional del Emprendedor, el estado de Guerrero fue el número uno en cuestión de participación.